Muy buenos días a todos y a todas, aquí les habla Deathback726, el gameplay de... Pinturillo Pues buscaremos una mexica, una mexica, una mexica pública Buscamos una mexica pública Que esperemos que no esté comenzada, vayamos a... Esta que es de 6 Espero que no esté comenzada, ok, si está comenzada, pero... Patin, patinaje, patinaje Ya, la adiviné y ni siquiera estoy jugando, es patinaje Ok, comencemos... Estaba esperando jugar con un amigo que... Con unos amigos, porque son varios Pero no pudieron porque uno tenía que hacer una tarea y... Me entienden Este placer de... Ok, Dios mío Kenia, hola, Sofía, y... Daí, Picasso Veamos ¿Qué es esto? Esto es... Pinturillo Está... Es un bebé Este... ¿Qué es eso? Está nadando Bebé Bebé Egip... Egipto Egipcio Egipcio ¿Qué es eso? Egipcio No, este... ¿Qué es esto? Egipcio Egipto Es... Es... Esfinge Venga, la tenemos Esfinge Es... El put... El... El tipo puso es Y después puso Esfinge Esfinge Está muy fácil Está muy fácil Ok Esperemos Ah, hola, nos superó 79 Pero vamos bien Ya estamos comenzando Y no vamos de último Así que Todo está saliendo muy positivamente Esfinge Oye, el gato de Egipto Oh, sí, 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 sí Ok, vemos Einstein 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 Ok, vamos Le toca dibujar Ah Ah, hola No lo oiré Dos Seis Dos más dos Más dos Seis Ok Ok Ok, veamos Seis, seis, seis ¿Qué hacéis? Ok, azul A Estelagos Oce... 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 Oceán Oceán No ¿Qué es eso? Ok, no sé ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es una...? ¿Qué es eso? Es como... Eso no tiene sentido XD Textura 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 Este... Textura, textura ¿Qué es eso? Texturas Este... ¡Ah! Vamos La tenemos Ok, 55 Ah... Ya... Entendí Aquí, sí Ok Seamos buena gente La textura Ajá, ok Está... Está... Está bien Está bien Dibuja Dibujo bien Dibujo muy bien Ok Mi... 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 Mi pijama Ia a poner... Ustedes han ido a poner mi pijama Pero no pudo porque se le acabó el tiempo Así que puso... Eso Sofía Dale Sofía ¿Dónde está Sofía? Ah, Sofía 12... 12... 5 Este es el 5 Ok, vamos Dibuja Dibuja, mija Ok Dibuja Este es el número Bueno, apuesto que está buscando lo que le tocó en Google Apuesto que sí Ok, veamos Ok, está ausente, está ausente Ah, me tocaría a mí Dibujemos Vamos a ver el de Spike Vamos a ver Bueno, si es que algún... Ok Sirafa Ah, más fácil imposible Este... Una piel Una pata por aquí Una pata por acá Hagamos los lentos Ustedes saben Uno por acá Uno por acá Y... La colita por acá Esto por acá Esto por acá Ok 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 Es amarillo Es amarillo Es amarillo Y alguien me anunció De paso, lo peor es que alguien me anunció Y solo puse Vamos Es muy fácil Ok, es muy fácil Es muy fácil Vamos Jirafa, 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 jirafa Ok, estoy clara de que lo dije como al asco Uy, casi, 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 casi Estuviste a punto Dibuja, mija ¿Cuántos puntos gané? Gané 10 Si no me equivoco Piquín Piquín Y Kenia Kenia y Piquín están muy por debajo Por debajo Por debajo Ok, vamos a ver Dibuja 2, 5 Vamos a ver Este Ok Este Mesa Mesa Eh Titán Titán Ok No necesitan Olviden eso Este Eh SK SK SKG Kilos Kilos Este Pesos Pesos Pesas Ok, ¿qué es esto? Eh Ok, amigo, no te dejes tan Abajo ¿Qué es esto? Este Pega Pegas No sé Es imposible Es que ¿Qué estás dibujando? Eh No entiendo Este De 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 Es Pesar Ok Algo me dice que Kenia está hablando con Piquín Piquín Pero Seamos Digamos que no Digamos que no Todo está bien Todos son buena gente Aquí son 5 Vayamos por allá Ok Este Ma Acha Si No 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 cae machete Este Casi 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 Machete Hacha Es que no sé si Hacha era con Cata Cata Es que Sab Sabía Sable Bueno Bueno Voy de segundo Con la tontería Voy de segundo Está Muy fácil Está muy fácil ¿Quién se fue? Se fue alguien Ok No 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 Sabana Si Sabana Sabana Sabano Sable 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 Ahora le tocaría Da Vinci Da Vinci Vamos Da Vinci Ah no Le toca Da Ipicasso Da Ipicasso Y después me toca a mí Pez ¿Qué es eso? Venga Me falta Uff Ay Dios Casi Casi Que estoy a punto De pasar a Da Ipicasso Tan Facil Leto Está Facil Está bien Está bien Voy a apuesto el pelo Un poquito más Largo Ok Veamos Está Facil Leto Después me toca a mí Oh Esta es la última Esta es la última Esta es la última Espero que me toque dibujar una Y Mira Es que si me toca dibujar a mí Lo paso Si Ok Este Esto es una aguja 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 Ok Esto por aquí Esto por acá Esto por aquí Esto por acá Ok Y esto aquí Ok Ok Y ahora Y ahora Ash Bin Diesel Esto por aquí Y esto por acá Venga Esta facilito Ok Por acá Le hacemos unos efectos Por aquí Esto por acá Ok Este Y le ponemos un líquido oscuro aquí Ok Vamos 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 No Ok No me superaron Que ni estuvo a punto de superarme Por uno Estaba muy fácil En serio Que le pasó a Date y Picasso Tanto y Tanto para nada Ok Veamos Kenia Vamos Ok Dos Eh K Cinco Seis Siete Ocho Ocho ¿Qué es eso? Tijeras Tijereta Venga Lo hice Superado Ok Es que Esto es un animal Es Un animal Que Ok Vamos Ok Es un animal No sé si se llama En todos los países Este Tijereta Un animal Y se come Las telas Más que todo Las telas Las telas Son como polillas Pero Andan por el piso ¿Me entienden? Ok Voy ganando Gané No Todavía no ganó ¿Qué le pasó a A Date y Picasso La tiene? Pero Kenia Me está pisando Los talones Piquín Ok Veamos ahora Piquín 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 Ok Veamos Ok Ya le voy a poner ¿Qué dibujes? Este Dos Seis Siete Ocho Nueve Diez Dos Cinco Dos Cinco Seis Siete Ocho Tengo la vista Cansada Son ocho Este Escalera No Estantería Este Panadería Venga Venga Panadería Listo Listo Llena Me supera Ok 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 Comeré Unos Cuantos Panes X No 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 Seré Seré Mala Agente Esta vez Seré Mala Agente Ok Veamos Estantería ¿Qué Kini Me está pisando Los talones Todavía Pero Ya no Me supera Ok Panseto Delicioso Panseto Delicioso Ok Vamos a ver Que me ponen Ok Da Vinci Va a dibujar Vamos a Da Vinci Ok Dos Seis Siete Seis Siete Camisas Eh La No Camisas No Que es eso Ok P L A Pla Ok Ya tenemos Que es una Pla Pla Plas Co Plas Pla Playera Pla Pla Plas Pla 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 Cha Venga Plancha Ok Ok Es que Ok Está Lo dibujo un poco mal Debía de haber puesto Una plancha Oye Pero eso si es una plancha Claro que la dibujo mal Una tela de planchar Ustedes saben Ok Y miren Miren donde estoy Y comencé De último Comencé de último Ustedes lo vieron Y pues ahora estoy Ganando Ok Veamos Soy El pintorillazco El pintorillazco Yeah Ok Gané Muy buena Compañeros Este Y Pues ese fue el gameplay Del día de hoy Este Eh bueno X Lo dejaré Este sí Ese fue el gameplay Del día de hoy Espero que les haya gustado Si quieren más videos Como este Si quieren más videos Como este Comenten Y den Al bonosito de like Este Les salvo De spike 726 Hasta mi siguiente Hasta el siguiente Gameplay Chao Chao Pip Peep